Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Danvila y voy a ser vuestro profesor de esta asignatura de CRM y Marketing Relacional. A lo largo de la asignatura, una asignatura eminentemente práctica, vamos a repasar las diferentes alternativas que nos permite a día de hoy las herramientas del marketing para relacionarnos con nuestro cliente de una manera eficaz pero sobre todo eficiente. Segmentando a nuestro cliente en función de aquellas acciones comerciales que vayan a conseguir en ellos esa reacción que pretendemos para conseguir que nuestras compañías sean cada vez más eficientes y beneficiosas. Bienvenidos y espero que sea de vuestro interés.